¡Hola! Bienvenido a Diario de Plantas. Mi nombre es Sofía, por si no me conoces, y en este vídeo hablaremos acerca de esta Graptoveria ametorum. Mientras la trasplanto, te platico sobre sus cuidados, así que vamos a comenzar. Esta hermosa planta se encuentra en los primeros lugares de mi lista de suculentas favoritas y es un híbrido creado por Charles, aquí les dejo abajo el nombre porque su apellido está un poquito difícil de pronunciar. Esta persona hizo una cruza entre una Echeveria porpusorum y un Graptopetalum ameticium. Miren qué preciosa es. Podemos notar algún parecido a la porpusorum, como estas vetas, estas líneas. Y también, pues, al Graptopetalum, las hojitas gorditas. Es una suculenta de fácil cuidado, sin embargo, hay que tener algunas consideraciones. El sustrato deberá ser más mineral que orgánico. En este caso utilizo tierra con perlita, porque ya viene incluido, tepojal y para nutrir un poquito de humus de lombriz. Un sustrato bien drenante y suelto es la clave para la mayoría de nuestras suculentas. Por poco olvido mostrarles la maceta. Esta la conseguí en Alfarería Aurora, que les mostré en el video de las macetas. Su costo fue de $160 pesos mexicanos. La Graptoveria ametorum necesita del sol directo para poder crecer sana y bella. Sin embargo, he notado que podemos situarla en ubicaciones donde reciba poco sol y también tolera un poquito la exposición solar media. He notado que a mayor cantidad de sol, la suculenta se torna de un color rojizo, como en este caso. Aquí podemos notar un poco. Como llevaban varios días sin estar plantadas, ya no se ven tan rojitas, pero aquí se alcanza a notar. Y cuando las tenemos a menos cantidad de sol, he notado que se vuelven como más pálidas. Más pálidas, grisáceas, y a mí no me gusta tanto como se ve así, entonces sí prefiero que reciba un poquito de sol. El punto es que tú puedes ir graduando la cantidad de sol, no como con otras suculentas que a veces nada más tienen que estar a cierta cantidad de horas si no se etiolan o si no se queman. Éstas sí podemos modular un poquito más, tenemos más rango de iluminación. Otro punto a tener en cuenta es que al tener hojitas gorditas, sus hojas son bastante delicadas al momento de manipular, por lo tanto puede que se rompan. Ésta perdió muchas hojitas y de hecho tiene algunas como colgando, ¿se fijan? Así que hay que tener cuidado con moverlas o tocarlas porque sí se le caen bastante fácil. Ahora hablemos sobre el riego. Bueno, ésta sucu, al tener las hojitas gorditas, no necesita tanto riego. Les quiero mostrar lo que me ha pasado con ellas. Ves esta hoja que tiene una partidura y de este lado tengo otra hojita. Aquí está. Esta hojita también tiene esa partidura. Eso quiere decir que la planta absorbió mucha agua, tanta que pues reventó la hoja. Afortunadamente cicatrizó y por eso se ve así. Entonces eso me quiere decir que no las riegue tanto. Afortunadamente tampoco es de esas sucu que se pudre tan fácil sino que me va avisando. Miren, ésta tiene varias cicatrices. Por otro lado, no sé si alcancen a ver en esta hoja esas arruguitas. Eso quiere decir que le falta agua. Entonces así es como podemos saber cuándo hay que regarla. Yo normalmente la riego cada 10 días o toco sus hojas. Si las siento duritas todavía no la riego o si ya las siento blanditas pues ya les pongo agua. Pero ten en cuenta que no es de mucho riego. Su crecimiento no es tan rápido pero tampoco te desesperas en el proceso. Su reproducción podemos hacerla a través de hoja o decapitación. Aquí tengo dos ejemplos. Estos ejemplos. Esta es por hoja y estas que ven aquí es por decapitación. Aquí está el tallo de una de las suculentas. La ventaja es que por decapitación crecen mucho más rápido que por hoja y tienen más o menos el mismo tiempo. Si acaso a lo mejor un mes de diferencia. Pero miren, aquí está. Igual ya dejé acá más hojitas para que siga propagándose. Eso sí, la efectividad no es muy alta. Por ejemplo, de estas cinco hojitas tal vez dos no salgan pero sí se puede lograr. Desde este ángulo se ven más estas vetas al reverso de las hojas y sus características. Sobre plagas y enfermedades la verdad es que no he tenido problema con la cochinilla pero con ella descubrí una nueva plaga conocida como ácaros. Afortunadamente pude erradicarla con el insecticida boom pero como todavía no conozco mucho sobre esta plaga no les puedo informar más detalle. Lo que sí es que empieza por la base por las hojas de abajo comienzan a verse como oscuras como negras en la parte que va pegada al tallo después empieza a subir hasta que llega lápice y bueno, la planta muere. Afortunadamente me di cuenta a tiempo y como que esa temporada más personas habían experimentado esta enfermedad en sus plantas por lo tanto pues supe cómo combatirla. Si en algún momento que espero y no la vuelvo a tener en el jardín pues bueno, ya les estaré mostrando para que puedan conocerla y saber cómo tratar a sus plantitas. Déjame en los comentarios si ya conocías esta hermosura y si te gustó. Gracias por acompañarme en un video más espero que te encuentres muy bien y recuerda que nos vemos muy pronto en un nuevo video. Bye! Chau!